Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto poder saludarlos. En este lunes comenzamos la semana y comenzamos a hacer un recorrido por el país para conocer las condiciones meteorológicas, la probabilidad de lluvia que sí se extiende durante este día y va a ser lluvia fuerte la que se espera, especialmente sobre la costa del Pacífico. Por la tarde es cuando la lluvia puede ser más intensa para que estén preparados, mientras que durante esta mañana los periodos de nubosidad son pocos, el ambiente caluroso se mantiene y más tarde regresa la probabilidad de algunas lluvias. 16 grados ha comenzado así la mañana en San José, mientras que para la tarde de hoy esperamos que llegue por lo menos a los 23 el máximo, el cielo nublado a partir de la tarde. No descartamos la probabilidad de lluvia, pero de forma más dispersa el alcance es en un 40% y así comenzamos la semana, mientras que para las próximas 24, 48 y 72 horas se espera que haya un cielo mayormente nublado con temperaturas máximas de 23, 22 grados muy temprano y las mínimas van a ser de 16 grados. En promedio son las condiciones que esperamos en el transcurso de esta semana que va comenzando, pero es un panorama acerca de lo que esperamos durante esta tercera semana de agosto. Vámonos a conocer el resto del pronóstico para Heredia, en donde habrá un cielo mayormente nublado. La temperatura asciende a los 31 parado por la tarde. Son 23 durante esta mañana, el cielo nublado y continúa la presencia de lluvia al alcance del 40%, mientras que para el resto del país hay condiciones para que ocurran lluvias. Hay cielo nublado mayormente para Liberia, 30 grados la máxima. Punta Arenas llegará también a los 30 para esta tarde. En Guapila suma la máxima los 30 grados, lo mismo que en Limón. Cartago suma 28 grados. No descartamos lluvias durante próximas horas, mientras que en Eili esperamos valores de los 23 a los 29 grados hacia las horas de la tarde. Y así es como prácticamente vamos comenzando en esta nueva semana, en la que hay condiciones todavía para que ocurran lluvias. Así que tomen sus precauciones. Es por lo pronto la información del pronóstico del tiempo. Les deseo que tengan un excelente comienzo de semana. Y sigan con nosotros aquí en Televidad.